La promoción de herramientas, incentivos y esfuerzos interinstitucionales incidirán en el tránsito de la ocupación informal a la formalidad. Se coincidió en la presentación de la definición estadística del sector y el empleo informal en Guatemala, presentada hoy por el Ministerio de Economía y de Trabajo y Previsión Social. El documento presenta, basado en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en EI 3-2016, detalla que en la economía nacional el 32.44% de la población se desarrolla en el sector informal, el 4% en su casa y el 66% si se encuentra en la formalidad. Nos hemos sumado también a este esfuerzo de mejorar precisamente las cifras estadísticas que permitan diseñar este tipo de estrategias y este tipo de acciones públicas. Y ello también implica la necesidad de actualizar las mediciones y las estimaciones de economía formal y de economía informal. Asisco Valladares Urruela, responsable del Mineco, coincidió con que es aventurado estimar cuánto se puede reducir la informalidad. No obstante, subrayó, estamos apostando mucho a la desburocratización, facilitación, emprendimiento, es decir, cómo generamos que pese más al incentivo para ser formal que informal. Creo que es una prioridad que tenemos como nación y debemos respetar siempre los derechos fundamentales de trabajadores garantizando oportunidades que permitan ingresos en medio de sustento, emprendimiento y una vida digna que tanto deseamos. Yo esperaría que para el año 2019, ya después de este primer ejercicio que se hizo con el sector agrícola y contar con los datos del Censo 2018, pues podamos pensar ya en una proyección realista de cuánto podría reducir esa brecha a través de estas nuevas implementaciones. Aguilera agregó que otro paso dado es la ley del emprendimiento, que cobra vigencia en enero y que facilita la constitución jurídica y la formalización de las micro y pequeñas empresas, entre otras. Recordó que dentro de la Política Nacional de Empleo Digno se encuentra un eje de tránsito a la formalidad que promueve las facilidades para que se puedan encaminar ordenadamente a la formalidad, además de trabajar de forma interinstitucional con una estrategia nacional de formación. Para TSA TV Informo, Noe Pérez.